Demanda 1. La solución integral a crisis de la basura. Ante la clausura del tiradero de basura a cielo abierto ubicado en el municipio de Sachila, el pasado 23 de septiembre del año en curso, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, 1, demandamos solución integral a la crisis de la basura. Con toda precisión se deja en claro que no se trata de dejar sola a la autoridad municipal, en virtud que los ciudadanos debemos ser corresponsables, pero para lograr la participación activa y permanente de la población en general, se requiere una autoridad que sea responsable y proactiva. Bajo este principio de democracia participativa y deliberativa, el Movimiento Social Ciudadano Unidos por Oaxaca, 1, formula y hace público un pronunciamiento ciudadano, a fin de buscar conjuntamente con los ayuntamientos municipales de la zona metropolitana una solución integral como siempre lo hemos propuesto. De entrada, reconocemos que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en uso de sus atribuciones y facultades, está cumpliendo con su tarea de vigilar que no se contamine el suelo, el aire, el agua y que no se ponga en riesgo la salud pública, sobre todo de las personas y poblaciones más vulnerables. Al mismo tiempo, no dejamos de reconocer que la Autoridad Municipal de Oaxaca de Juárez está en su pleno derecho de judicializar la clausura de la que ha sido objeto el tiradero de basura a cielo abierto, y que tiene bajo su dominio en la jurisdicción municipal de la Villa de Sachila. Exigimos que, más allá de las diligencias y litigios administrativos a los que tienen derecho como entes públicos los órdenes de gobierno, incluido el estatal, debe prevalecer el derecho ciudadano a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, que por supuesto tiene supremacía constitucional. De igual forma, en el Movimiento Social Ciudadanos Unidos por Oaxaca 1, reiteramos la propuesta que desde la etapa de transición hemos expuesto en varias ocasiones a la Autoridad Municipal presidida por el maestro Francisco Martínez Neri, a efecto de coadyuvar a la solución de los problemas que nos afectan. Ratificamos nuestra demanda que cumpla con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en su artículo décimo, fracción primera, a fin de formular el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Urbanos. Asimismo, demandamos que se respete el artículo once, fracción primera de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, que establece como facultad y obligación elaborar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y para prestación del Servicio Público de Limpia, que defina, ya sea por sus facultades o por consulta ciudadana, si continuamos generando basura o solo generaremos residuos sólidos urbanos, pugnando por la intensa y permanente capacitación de la población para alcanzar la ambiciosa meta de Basurero Cero en los 25 municipios de la zona metropolitana. De hecho, el Cabildo tomó el Acuerdo RC-001-2022 el 16 de marzo del presente año mismo que establece. Primero, se ordena a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y a la Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático, de manera conjunta, formular e implementar el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos. Después de medio año de este acuerdo, el Cabildo debe exigir resultados concretos y reales. Los ciudadanos que habitamos en la capital oaxaqueña y los municipios de la zona metropolitana lo merecemos. ¿O no?